¡Mamá! ¡Me cortaron el teléfono porque no hemos pagado! O sea, ¿nunca se va a acabar esta pesadilla o qué? ¿Estoy manejando mal? No, Manuel. ¿Por qué? No, pero suspiro. No, son cosas de la casa. Tremenda máquina esta. ¿Cuánto le habrá costado? Yo creo que si la vendemos, alcanzaría para comprar una moto a todos en la terminal. Bueno, la verdad no sé cuánto cuesta. Los coches de la casa siempre los compraba... ¿Su marido? Sí. Sí, prácticamente él se encargaba todo de la casa. Los coches, las cuentas, los viajes, la contratación de empleados. Espérate que esto es... Perdón, perdón, déjalo. Ahí está. Ay, ya me estoy dando cuenta de cómo es usted. ¿Cómo son? Eh, pues aprovechó la situación así como para tocarme la manita. No, 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 no. La pausa fue muy larga. No, 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 eso no es así. Pues sin intención, en serio. Nada es sin intención en la vida. Nada. Nada. Estela siempre me cambia los timbres y como yo no manejo bien lo del celular, pues no pone estas canciones. Si yo fuera tú, le contesto. No, 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 no. Gracias.